Verga Muévete No mames Música Hola chicos y chicas Bienvenidos a este nuevo video Donde hablaremos sobre Un tema Que van a ser saludos Porque varios me lo han pedido Osea no varios Sino casi toda secundaria Exacto segundo secundaria Eh Y Para Un mensaje antes de todo esto Esta vez continuado Happy Wings Les va a gustar estoy seguro Voy a decir Bravo Osea no me digan En que pendejo estas O algo asi Como sea Asi que empecemos con Los saludos Ahí esta Y que Vamos con ellos Un saludo para Porque va a empezar con tercero Max Un saludo para López Un saludo para Jaret Un saludo para Ernesto Un saludo para Luis Porque voy a poner Los nombres No se te estrenen si No pongo fotos de ellos Pero les dije no Mi editor no Se vive con fotos Encima De Videos Y dije fotos Por si no se oye Porque ese micrófono No No capta mucho Que digamos Entonces Continuamos Con Como Con Quien iba Un saludo para Mauricio Un saludo para Un saludo para Haco O sea No quiero No quiero que se enfurezca Ni Trata de hacer sus Tarugadas Ni según Calpearme Entre comillas O hacer Hacer eso Aunque lo dudo Que lo vaya a hacer O sea Alias El tronco Ahí esta Recuerda El tronco Para Ah Ya Terminando con tercero Si Ah No Un saludo para Aunque no lo tenga agregado el Face Ni a los demás Algunos Que ya mencione Para Alberto Y Vamos Con segundo Aunque no me lo hayan pedido Van a ser pocos los que saludo Un saludo para Bryan Un saludo para Alan Un saludo para Son Goku 713 O sea Cedric Cedric Y Y Pues Creo que esta ahí segundo No estoy seguro Pero yo diria que si Y ahora vamos con mi grupo O sea Mi grupo a grupo Mi grupo a grupo Así que Un saludo para Aldair Un saludo para Laura Un saludo para Pablo Un saludo para Un saludo para Monty Que se me iba el nombre Un saludo para Aime Un saludo para Aimee Un saludo para Para Mario Para Para Bernardo Para Guillermo A Guillermo A ese A ese Que merece Para Para Ángel Chao Y Creo que ya Un saludo para Chuy Que 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 importa Si hago mal los videos Que te importa Que tu eres muy criticón Chuy Solo que Puedo estar viendo los videos Además Zender Que también usa el mismo editor de videos que yo Hace prácticamente igual los videos Pero Continuando Y ya Un saludo para Max Que No quiero hacerle bullying Así que no le voy a decir su apudito No creo que Lo tome con ofensa Y Para Aunque Posiblemente escenaje El Poste O sea Migue Hola Migue ¿Cómo estás? Migue Y Yo diría Que hasta aquí Fueron los saludos Así que Como no tenía nada más que hacer Y me andaban pidiendo mucho los saludos Aquí están sus saludos Y Y Like Suscribanse Y El Canal de Son Goku O sea Tal vez lo deje en la En la En la Descripción Pero Dudo que lo voy a hacer con link Por al menos voy a tratar de ponerlo en la descripción Si no es que se me olvida la última hora Y Compártanlo con Todos sus amigos Chau chau 그때 No Que No 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 Gracias por ver el video.